hola qué tal mis amigos cómo están buen día a todos ustedes perdonen está lloviendo un poco no sé si la logra captar la cámara poquito poquito verdad fíjense que ya estamos aquí con la casa de los colochos yo creo que una casa que han estado esperando aunque no hayan habido vídeos pero a ustedes la casa nunca se paró verdad yo les soy muy sincero cometimos el error de ya no promocionarlo mucho pero miren ustedes el dinero que ustedes mandan se ha invertido en esta casa al final de tanto les voy a contar un poquito de historia a ustedes la casa de los colochos empezó que cierta hilada iba a ser como ésta y de ahí todo de lámina basándonos en el presupuesto que nos dieron de unas tres ferreterías yo creo que sólo nos íbamos a ahorrar máximo unos unos 500 600 dólares si para algunos pues es mucho para otros es poco pero si te pones a comparar calidad cuánto tiempo llega a durar la lámina va usted o el zinc así lo conocen algunos pues yo creo que el blog sigue siendo la mejor opción verdad entonces decidimos hacer la de blog aumentaría un poquitito como le digo más pero no digamos yo creo que está bien lo que elegimos todos los suscriptores se han hecho dos rifas la rifa anterior que fue todo un éxito la otra al final de tanto pues gracias a ellos ya compraron números y por eso es que se ha avanzado la casa así como ustedes lo ven la anterior nos alcanzó para comprar el terreno y hacer el pozo y los trámites todo hasta para los víveres que más campero todo lo que sacamos entonces con esta rifa nosotros hemos levantado esta casa para ustedes como le digo al final de tanto no sólo es una una simple casa igual a la de láminas y le íbamos a hacer no no porque sea un caso yo soy de las personas que pienso así verdad no porque sea un caso le vamos a meter la peor calidad de materiales verdad ustedes porque porque como canal también tenemos riesgo se cayó y van a decir no es que el canal de nesugino no hace cosas buenas ustedes claro que no metemos lo mejor verdad usted ahí sí que si algo pasa son condiciones del clima el tiempo puede pasar y además como personas que viven en la casa toda casa necesita mantenimiento uno de hombre o la mujer la misma mujer necesita mantenimiento no digamos una casa verdad ustedes así que vamos a verlo ahorita no sé qué tal es para a conciencia me gustó el estilo que al final quiero agradecer un suscriptor anónimo ahí que me pasó los planos verdad usted sólo que el error sinceramente el albañil me mandaba a todos mire así va todos los días así vamos tanto se ocupó tanto de hierro falta lo que nunca me mostró es el frente pero aquí va una ventana pero me estaba diciendo aquí la experta que se puede hacer la experta se puede cortar el bloque y hacer la ventana nuevamente para todo y solución si ahí le taparon pues sólo viene y de cortar sólo medir de qué tamaño la quiere verdad y en qué lado la quiere también y también ahorita nosotros ya estamos pensando en el techo que venimos a ver aquí con el team traemos un metro también pero ustedes vamos a medir un estimado para traerlo y después colocamos la lámina ver a ustedes qué le parece la casa mariana o yasmín no pues está bonita como ya teníamos tiempo de no venir también verdad y pues ahorita ya vemos de que ya ya van casi terminando y pues ya creo que solo faltan tres hiladas tres hiladas y pues ahí vamos a ver ya lo terminado pero si está bien bonito y pues ahí están los cuartos también dos cuartos y está la sala también y el corredor que es este verdad y como estaba diciendo nelson de que van a quitar aquí van a poner una ventana para que tengan luz verdad y pues ahí está bien bonita y gracias ahí por apoyar siempre a los colochos todos los suscriptores verdad y pues todavía si quieren donar todavía pues ahí se puede también verdad sí pues la casa si está bien linda bueno al tamaño que va a quedar pues yo siento que está bien linda y pues los cuartos ya que pues solo son ellos y sus abuelitos pues yo creo que es suficiente para ellos verdad y pues si está bien bonita la casa y gracias a dios pues ya casi se va a terminar y pues esperemos que las personas sigan apoyando a los colochos verdad para que se logre terminar mucho más antes la casa pues gracias a dios ya va más para adentro que para afuera también y pues si está bien linda la casa el estilo que quedó y el corredorcito pequeño pues al final no fue mala idea dejar solo un pedazo de corredor porque sí siento que está bien para ellos cuatro había que aprovechar todo el terreno no es que sea grande también porque está aquí llega el de 8 por 15 un cuarto no a los cuartos no sé la casa esta quedó de a no perdón a la cara el terreno es de 10 por 15 casi lo de un cuartelón si el terreno es de 10 por 15 pero la casa es de 8 por 8 de 4 por 4 esta es obra gris aquí hay que detallar con repello el techo el piso la pintura pero está bien bonita se ve bonita está quedando bonita pero primeramente dios se va a terminar luego verdad y pues yo creo que para el tiempo que va pues si la construyeron muy rápido también y al final pues el sector anónima que es súper fans de chamoy verdad ustedes y yo les agradezco los que puedan mandar ayuda con los muchachos yo lo voy a agradecer mucho porque a veces yo me saturo de mensajes entonces mandó para comprar todo el blog va como se está llamando la cantidad de 1700 con 7 quetzales y pues ella me dijo que te diera 1400 para el blog y todo el 307 quetzales que me lo agarrara yo si también quiero agregar de que también en su entorno como le digo yo que no hayamos venido no significa que nosotros no lo hayamos hecho ustedes entonces aquí pagamos de mano de obra también de don herminio va usted y su esposa no más que todo perdón es su esposa y don herminio va usted porque el del money fue el fue su esposa verdad creo que así si no pues que me perdone mi compa verdad mandó 200 dólares con eso cubrimos la mano de obra de una semana para usted y hay otros 200 dólares que viene de parte de los suscriptores de puerto rico que es maría carrasquillo ver a ustedes y también su su querida madre también mandaron ellos 200 dólares que ocupamos para la siguiente semana hasta ahorita estamos solvente sólo esta semana que está verdad ustedes queda claro aquí faltan todavía dos tres hiladas de blog verdad tres allá y dos aquí en frente porque tiene que tener su nivel para este lado entonces vamos a llevarnos la media ya para colocar el techo ya nos mandaron una parte vamos a comprar una parte de la estructura metálica porque el techo es otro trabajo mucho trabajo le decimos nosotros aquí un como un una estancada más porque económicamente se da mucho dinero en el techo entonces vamos a darle un tour se echamos un solo vídeo yo sé que es demorado todo pero enseña a las chicas vamos síganme lo bueno sí ya no esperate esperate a hacer un tic toc agárrelo 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 patrón es patrón así que hagan el caso no hombre para mi canal también pues sí en el tic toc levante esa cosa saludos aquí a los de tic toc aquí estos son detrás de cámara para que nuestro equipo de grabación no se moje verdad chamoy exacto ahí estaba micrófono el teléfono estabilizador y sombría no hay pasamos delante pues bien hecho peli ahí se está mojando ahí está salte ahí agállense tenemos lo que es aquí es el el corredor o sea es la sala esta es la sala y pues aquí tenemos también el chamo que está haciendo el favor de grabar nuestra mema y ahí están los patojos que los tiene ahí para arriba y para abajo también y tenemos también lo que es este cuarto tenemos este cuarto que está de cuatro por cuatro dijeron y está grande está grandísimo y pues tienen acá yo creo que van a vivir los colochos los dos verdad porque está grande y pues bien caben verdad y pues acá sí y pues gracias ahí a los suscriptores que siempre los han apoyado y gracias por las ayudas que han mandado verdad y pues yo sé que dios se los va a multiplicar al doble pues les vamos a mostrar el otro cuarto tenemos el otro cuarto por acá que si te das cuenta está más grande también en el 4x4 y pues aquí todavía como dijimos falta todavía que le suban tres hiladas de bloc y pues acá yo creo que aquí van a vivir los abuelos y pues gracias ahí también por el apoyo ahí a los a los colochos y a los abuelos verdad porque sabemos de que ellos se necesitan bastante de nuestra ayuda y las de ustedes también verdad yo sé que dios se los va a multiplicar al doble que dios los bendiga y pues ahí yo creo que vamos trastes el corredor va no todavía no vamos a darle el tour ahí está el corredor así es como vamos a mostrar nosotros por acá miren así es como se ve la casa pues está súper súper grande aquí va ahorita las últimas tres hiladas que hacen falta caballos y la sala esta es la sala que quedó de una medida de seis metros por cuatro pero verdad está grande está grande entonces con una ahorita se ve feo toda construcción es así se mira fea o mucha pero ya van a ver cuando esto está terminado aquí sinceramente le sugerí yo al señor verdad ustedes le dije fíjense que quieren queremos un baño adentro según el estilo que nosotros tenemos el baño que se acabe metro y medio para acá la sala iba a ser más corta pero el baño acá en la casa pues si ellos dijeron de que no no les gustaba que por los olores no no hay ningún olor se le pone sifón y todo no es que no me gusta ok que no se diga más la casa es de ustedes donde quieren ustedes el baño fíjense que aquí lo vamos a hacer afuera que no lo han empezado los albañiles pero también está contemplado aquí lo van a sentar en esta parte entonces está esta parte trasera para que hagan una su cocina para que hagan lo que ellos quieran pero ustedes si tienen el posto aquí yo creo que espacio para hacer un sinfín de cosas aquí lo hay hasta para agrandar la casa verdad entonces así es como nosotros damos a conocer todo eso sinceramente quedó calidad mucha ya terminada repelada con su piso sí 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 no con lo de la estructura metálica de cuánto se va a llevar un estimado de uno que se les ha dado el desquitate es una orden es una orden va a ver tiramelo y te tiro este bloque encima se fue ahí te va tu posta tiramelo y te tiro este bloque encima yo no juego yo lo tiro a mí me dieron orden que tirara pero se los tire ahí ¿cuánto tira leche mira? a tirar leche el tiene miedo chamoiba un poquito a quien? a quien? ay porque ahi no le dicen que la va a tirar el bloque mire no chiflado me paso una pata a quien la tiró a quien la tiró a quien la tiró a quien la tiró bueno entonces asi es como va la casa de los corochos gracias por todo y pues no el efecto lo hace ver tendria que quedar bien de esta manera ahi esta ahi esta entonces asi es como se veria no se si algunas personas puedan dar un comentario aca pues bienvenida sea la ayuda verdad Dios los bendiga y nos vemos en una proxima verdad si hubiera dinero creame si alguien quiere seguir apoyando nosotros esta casa la terminamos en un mes adios a todos que salen que salen que salen aca 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 y aca aca